SIDA No se prensa el queso A los dos días salado Y a los cuatro días pinchamos el queso Para que de alguna forma Entre oxígeno dentro del queso Y ese pericilum que está ahí aprisionado Esplote y aparece Ah, y aparece en forma de esas vetas verdes Exactamente, sí Esas vetas verdes Exactamente Es un poco Ahora, por ejemplo Lo primero que le hará es Mandarle que vaya a donde están las ovejas Pero la tendencia del perro Siempre, él es directo a las ovejas A ver las ovejas Pero si el perro le dice No, por aquí Por aquí abajo Por aquí la esquina Vésela allá Entonces, desde aquí